hola y muy buenos días soy el maquillaje y eso es un título más como salto aunque discutirlo más de su primer rpg déjenme decirles que realmente no estaba tanto farmear después de lo que pasó el capítulo pasado me gusta farmear un poco bueno me voy a poner a farmear un poco me fui a desde donde empecé en la en el este en el son que el ship en el barco hundido en el navio hundido desde el punto en el que empecé me me puse a pelear contra los enemigos contra todos los que me encontraba y mi objetivo era mi idea era fácil sencilla aunque me moría no se perdía lo guardado vaya no tenía que recargar la partida sino que me regresaban al último punto guardado con toda la experiencia con todos los objetos gastados así que lo que lo que iba a hacer lo que pensé en hacer fue me va a faltar a todos los enemigos y les voy a golpear con solamente la el golpe normal se apega a todos y aunque me mataran iba a continuar haciéndolo si me mataban a un compañero ponía a otro así para que conseguir para conseguir experiencia y al final ya que se me vean todos me regresan al inicio de nuevo y volver a repetir el nuevo proceso es lo que en otros videojuegos por ejemplo en tales o fantasía me parece que no en tales o sinfonía una vez lo hice también conforme en el en un desierto hacía eso comentaba por la vida regresaba al hotel y me curaba a todos y volvía a irme a la intemperie vaya por así decirlo y así lo hice en un punto me mataron a mario pero como no puedo cambiar pues lo dejé con un punto de vida porque se muriera igualmente y llegaste al jefe final mencionó a todos los enemigos con solamente pues en el botón en ningún momento se un botón un ataque especial ni curación ni nada puro a prueba llegué hasta el enemigo final el el capitán del barco y también fue para tratar me va a matar presione a con un puro golpe normal y lo mate dije ay bueno y así sin problemas no murió ningún mis personajes obviamente me cubre de sus golpes y todo y dije mira entonces entonces no estoy no soy tan mal de nivel realmente y bueno ahora hay que ser esta parte afuera es esto así que vamos a hacerlo a ver si esta vez si a ver si a veces si lo puedo vencer me estuve leyendo en guías sobre cómo vencer a este tipo te recomiendan ser nivel 13 o mayor yo soy nivel 13 de hecho justamente así que no no estoy no estoy tan bajo de nivel pero tampoco estoy tan alto como como podría no sé querer así que este capítulo va a ser solamente venciendo este dicho probablemente tengo flujera de seguir me recomendaron que lo que hiciera e hiciera fuera usar a malo y a pitch para curarme pitch para curarme llamarlo para lanzar hechizos no sé si malo ya tiene el hechizo que me dijeron yo creo que ese mismo que tuviera en un punto el tipo este consigue voy a guardar la partida en un tipo en un punto el tipo consigue de votar yo de un módulo cual el tipo consigue un clan nada si un clan y para poder hoy no puedo guardar la partida no pero nadie aquí es por no volver a hablar con el personaje lo que recomiendan según tengo entendido es usar a pitch para cuidar a todos a todo el equipo a malo pasar para lanzar el shocker llamar para golpear pues mario no lo puedes quitar es algo que descubres un tiempo y aparte te sirve malo porque malo tiene el poder de descubrir con todavía tiene el enemigo y en un punto este enemigo consigue un clon es decir crea una copia de sí mismo y hay que vencer al real no mal clon porque clon posee x gobernase supongo y la clave para saber quién es el verdadero es usar el poder de este chavo de malo y ver la vida del del enemigo si tiene exactamente 500 puntos de vida es este es el clon pero si tiene menos o más supongo que es el verdadero así que es lo que va a hacer a ver si a ver que también que también me va porque veo pinches más rápido que nosotros eso me espanta ok no funciona esto seguramente como va supongo que es para regresar a una a una terapia recuperar la vida grupo hook es recuperar la vida el grupal y eso duerme el enemigo obviamente supongo que no servirá hacer esto contra él porque es un chico así que lo que voy a hacer es atacarlo si tú no dirá perfecto justamente recomiendo hacer eso porque como pueden ver está roto este enemigo así tal cual está roto pues usamos shocker esto recupera vida shocker hace daño es como tron con el vuelo más fuerte y eso repetirlo una y otra vez de dos lópez me va a matar si en algún punto me quedo sin flower point supongo que la opción sería usar a mario para recuperarlos aunque puedo pensar no sé si compre cosas para recuperar magia ya que solamente atacó a malo solamente voy a comprar malo para no gastar puntos de flor Te da apia Water Blast, quita como 50 a todos Voy a ver si cuando crea el clon, me taca dos al mismo tiempo y ya valí Ataque de ilusión, vale, ahi esta el clon Creo que atacara el real Voy por este Ciento catorce Creo que eso no era el real 500 menos catorce son trescientos ochenta y algo Ok, ese es el clon ¿Por qué? Porque si no hubiese sido el clon Hubiera tenido mas vida Vamos a recuperar Flores Espero que no me ataquen dos al mismo tiempo Ok El clon es el Este es el verdadero Aparte por También lo supe por como atacó Y también lo supe porque Cuando atacó y porque quita mucha vida Realmente Hay muchas opciones para saberlo Por lo que veo Me quedan diecinueve puntos de Flores Esto quita cuatro, el shocker quita ocho O sea, gasto doce por turno prácticamente Pues no tengo muchas opciones No tengo muchas opciones de recuperación de Flores Por lo que veo Ya valí No puedo darme el lujo de Bueno, si puedo No puedo darme el lujo de Viendo ahora que Que ninguno tiene daños realmente Creo que si puedo darme el lujo de sobrevivirlo Tengo parte de la cuba por no haberme curado bien Por no haberme protegido de golpe ¿Cuántos? Ok, no quedan muchos Vamos a recuperarlo Eh? Espérate, 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 espérate Ok, es que me lío con los botones, en serio Es un poquito extraño No, no me acostumbro Vale, cuando crea el clon Deja de usar magias Entonces vamos a verlo Porque si no, entonces no me va No me puede matar tan fácilmente como creí Ya no tengo como recuperar flores Así que Creo que no queda mucha vida Ahora se va a robar Water Black De hecho creo que ya no tengo ninguna forma de recuperar flores De hecho creo que ya no tengo ninguna forma de recuperar flores 29, más eso me quedan 25, waterplash de nuevo, ah no, que empezaron a tenerlo, tengo pure water, pure water, supongo que todo eso lo tiré a la basura, porque eso lo tengo de nuevo, ah, tengo el royal shield, creo que también hace algo parecido, pero el owl joys quita estados alterados, así que no, ya no tengo más, 15, 17% me parece, 12% son 15%, si me mata, voy a ir a comprar cosas, 108, ese es el falso. No es muy difícil saber cuál es el falso, eh. O sea, psychopaths no son necesarios, en realidad. Vale, ya murió. ¡Es eterno! Está buscando las piezas. Ah, bueno. Que horrible, la preservedes a Mario. ¡Quien sabe! Vamos a guardar la partida. Una llave... ¡Que padre! Ah, vale. Por eso puedo abrir aquí, ¿no? Ah, aquí tiene a los verdaderos. Sí, sí. Sí, sí. Esto es lo que me da before, we go, we go. Recibimos una caja de flores Pues vale ¿Cuántas monedas tengo? Un montón Creo que estoy en el límite de monedas Porque no veo que suba más No Ok, aquí que venden ¡Hostia! Son todos los objetos que se pueden comprar Aquí está su del martillo, miren Turpa Sheik Este ya lo tenía yo antes, ¿no? Fueron los nuevos que se conseguí En forma de recuerdo O sea, que está aquí Quiero decirle que está bueno En pocas palabras El parasol para Toadstool Double Punch No sé si comprarlos o no comprarlos Como no sé cuáles me sirven No sé qué comprar Voy a la tienda normal Quiero comprar cosas de curación y así Recupera 30 Recupera 80 Recupera 10 Recupera 40 Recupera revive Ok, vamos a comprar uno de estos También de estos Ya puede llevar más Vamos a vender objetos Oye, pues Te lo venden a buen precio esta, güeya El agua pura Yo he tirado Yo he tirado Yo he tirado toda la Sinceramente yo la tiré Hasta me siento mal De haber tirado tanta Tanta agua Ahora me vengo a enterar Que te la puedes vender Por 75 monedas O sea, no manches Te la venden Está bien cara El agua pura Por Dios Ahora sé para qué sirve Como pueden ver Tengo un buen de cosas Tengo un buen de De basura Por así decirlo Pues no, eh Fíjate que está Está bastante bien Voy a recuperar armas Tengo un buen de monedas Y tengo como recuperarlas Ahora sé para qué sirve Esta porquería A ver ¿Qué puedo comprar? Este es el que tengo Actualmente con Mario Este lo tengo ahorita También Con Bowser Este lo tiene Mario Este lo tiene Geno Este lo tiene Malou Este lo tiene Totsdool Y este no lo tiene nadie Vamos a comprarle para Sola Totsdool A Mario le podemos comprar El Punch Glob Creo que es el que tenía al principio Knock Knock Shell Es el que yo tenía Este es cierto No era Double Punch Trupa Shell Es Este es para Malou A ver Aumenta un montón Aumenta un montón Aumentaas Aumenta Y aumenta Falta Bowser No le cobré nada No le cobré nada No. Todo el día Lo duro Uy No se los equipa Entonces Pero ahí no están Ah, aquí ya los tiene A ver si esto baja Me echa a Michelle Si baja, ok, entonces no sirve Y vamos a ir de todo más Y aquí terminamos Vamos a vender todo el agua de una vez Lo echando No, es que terminó de vender todo el agua Y me sobra todavía Zeller Shirt Es el que yo tengo ahorita ¿Ese más fuerte? No, ese es el más fuerte El Happy Shell Para Peach ¿Cuál es el más fuerte? Solo está este Y ya lo tiene Naótica 3 Baja Ok, no son más fuertes Todos bajan Entonces ir al revés Estos son más fuertes Estos son más fuertes, ¿no? A usted no tengo De usted cuál es el más fuerte Que hay aquí Solo hay uno El Happy Shell Y ya lo tiene equipado Así que voy a vender un poco más de agua Y me voy Vamos a comprar más Ah, ¿qué hay? ¿Qué hay? Mushroom Boy Shop No entiendí, pero bueno No entiendí, pero bueno No entiendí, pero bueno Bueno, pues ya sé para qué sirve el agua pura en realidad Voy a comprar este web ¿Se cayó la música o fue mi imaginación? Ah, vale Pequeño corte Se echó a perder la computadora No sé por qué Les comentaba que ya sé para qué sirve el agua pura Al menos Y voy a comprar un poquito más de este web Por si acaso Y ya no sé qué hacer Sinceramente La bolsa está muy Está muy Es muy pequeña la bolsa Sinceramente Tengo tres Mushroom No se puede ordenarlo O se se lo ordena automáticamente Mushroom, Meat Mushroom, Axe Mushroom, Honey, Syrup, Macri Syrup El rollo de Syrup Porque cobrará todos los Power Points Usa un interés Activar esto de una vez Aparte el cobrará 30 puntos de vida Es que lo que yo sé Era agarrarlos y tirarlos a la basura Así hice Se descubro que así hice La semana pasada Cuando me libré de todo eso Agarré y retiré la basura Y ahora me descubro Para qué sirve Pero bueno Realmente no importa Porque como hay un límite de monedas Que es 999 monedas Pues bueno O sea Por farmear un poquito Fue que conseguí eso Como dije al principio Solamente íbamos a vencer Al tipo este A Hidra Vich O Hidra Vich Como sea que se llame el tipo Así que yo me despido Ya Eso fue todo por hoy La semana pasada Continuaremos con Con Mario Con su primer RPG Es porque No tengo ganas de jugarlo Y quiero farmear Es que no sé si farmear O no farmear No me costó mucho vencer A Hidra Vich O como sea que se llame Así que Si sigo los consejos Que tiene la guía Quizás siempre Siempre se facilite mucho Pero bueno Yo me despido ya Y ya saben Para qué sirve La porquería esa La agua pura Si sirve Ahora que lo veo Nunca se me ocurrió venderla Fijaos Seguro La verdad que nunca se me ocurrió venderla Pero bueno Nos vemos mañana con más Creo que toque Y la semana que viene Con más de Super Mario RPG Hasta la próxima ¡Gracias!